¡Ey! Os voy a enseñar Algunas cositas nuevas que he hecho Como por ejemplo comprarme La Playstation de este juego, ¿vale? Esto ya les va a dar Va a dar asquete, ¿vale? Un vídeo de este juego Así que vamos A ir de compras, chicos He decidido hacer esto Por un motivo Bueno, acabo de subir al anterior canal El vídeo de De la despedida Que en 20 minutos ya tenía 9 likes Lo cual para un youtuber Con un número de suscriptores como yo Es algo Una cifra grande, ¿vale? Así que Estamos aquí a tope ahora Con 7 suscriptores, si no me equivoco A no ser que ganemos más suscriptores Ahora cuando estoy grabando el vídeo 7 suscriptores Ni uno más, ni uno menos Este juego acaba de salir, se compra Y este juego Salió el 9 de baño Pero es barato Así que también se compra A aceptar En lo que nos llegan los juegos Vamos a trabajar Y hoy A ver si conseguimos Mudarnos de casa Así que Dicho esto Una pequeña pausa Para yo ir haciendo mis cosillas Y demás Bueno, va Voy a Os voy a enseñar el modo De grabar automático Que no sé si lo enseñé En el episodio anterior Que ahora no hace falta Que perdamos tiempo Grabando los vídeos ¿Vale? Porque Yo Cuando A ver si me sale la palabra Nuevo vídeo Tengo un corte en el dedo Que me duele más Es de estos pequeños Pero Joden Ya tiene 73 Solo Esto acaba de salir Voy a aprovechar Para hacer una De primeras impresiones Ya que acaba de salir el juego No, no, no Atrás, atrás Automático Siguiente Y atentos Porque yo ahora No tengo que hacer nada Sino que el personaje Se sentará Bueno, pues no se sienta Le gusta grabar de pie Y se pone a jugar Y luego lo iniciará al solo Así que mientras hago esto Luego haremos un cursillo y demás Ya veremos Un pequeño corte Y nos vemos Vale chicos Se está subiendo el vídeo Y se me había olvidado que Iba a ir Ahí tenemos Nos vamos a poner hoy Para ir al cine Estos pantalones Estos vaquerillos En calzones Que no va El chándal yo creo Que es lo que mejor queda Actualmente Y estos zapatos Así que nos vamos Al cine Mientras tanto Se ralentiza esto Y se sube Así que Vámonos Vale chicos Ya he vuelto del cine Y tengo un montón Y tengo un montón de juegos Y tengo que hacer Un gameplay De este juego Como encargo Lo cual voy a hacer ahora En un momento Para quitármelo No Es automático Sí Siguiente Vale Grabaremos ese Grabaremos uno Del nuevo juego Que he comprado Que salió el 16 de mayo El cual seguirá petándolo Supongo No creo que Deje de estar de moda Tan pronto Hola Aceptar Pues tenemos que ir A la presentación Esa Vale Tenemos 24.000 Suscriptores De 30.000 Que necesitamos Para poder mudarnos En el vídeo Que he hecho De primeras impresiones A la gente Le ha aparecido Por decirlo De una forma Suave Una cajita Vale Un pequeño Ñordito Por el mundo Vale Según acabe No hay ningún Trabajo interesante Lo que me interesa Es el de 7 horas Y 70 y pico Pagos Porque este No me interesa mucho Vale Si me notáis Soy un poco alegre Es porque 3 likes ¿Pone 3 likes? ¿Eso son 3 likes? O 3.000 No creo que tenga 3 likes Ay no creo que tenga 3 dislikes Perdón 3 dislikes 3 dislikes 3 dislikes 3 dislikes 3 dislikes 3 dislikes Eh no me la creo Compañero No te voy a pagar 150 Vamos A ver si te crees Que somos tontos Aquí Trabajar Pues ya que no tengo Ningún trabajo interesante Voy a aprovechar El tiempo Para empezar Un curso Ir a este 120 pavos Vale Es caro Os explico Que nos va a venir bien Para en un futuro Ahorrarnos dinero Y poder Acaban de quitar Del mercado Una consola Porque supongo Que saldrá otra Ahí está Los 99 Has desbloqueado Un tipo nuevo De vídeo Esperar Tener a mis fans Sin sentir la necesidad De compartir mis momentos Con ellos Ponerme Vale Creo que hemos desbloqueado El modo vlog Así que Lo que voy a hacer Es Antes de irme A la presentación Que la tengo En Nay menos A hacer un gameplay Dejo de estudiar Dejo de estudiar He dicho Nos vamos a poner A hacer este gameplay En automático Y nos vamos A la presentación Básicamente El juego Que nos están presentando Es uno Para la Playstation Que he comprado Saldrá el 25 de mayo Ostras Tú Ya ha sido Mi cumpleaños Y no me he dado cuenta Bueno Y es una especie De Mario Bros A ver Que tal está Como ya os he dicho Es importante Aquí buscar A la gente Con el interrogante No quiero encargos No gracias No Este tío Nos sale pedir El juego Que es lo importante Para que nos den El juego Gratis Ya que hemos Asistido A la presentación Es algo Bastante útil Considero yo En este aspecto En el juego Nos van a dar El juego Y a ver Esta que quiere Será un vídeo Pero no quiero Ahora mismo No es porque No me gusten Bueno Pero le quito Volumen Porque No me estaría Creo que no me habréis Oído bien En todo el vídeo Diría yo Pero bueno Ahora espero Que se me oiga mejor No gracias No quiero hacer Ningún encargo De vídeos Ahora No estoy yo Pa Vídeos De estos extraños De encargos Que por mucho Que me paguen No me interesan Vale No me interesan Esos vídeos Ahora mismo No quiero hablar Con nadie Quiero irme A mi casa Abandonado Ya está Yo solito Tranquilito Posamos para la prensa Para ganar experiencia Nivel 10 Podría haber aprovechado Para grabar un vlog Ahora que lo pienso Ahí Volver a casa Ya lo grabaremos El próximo evento Grabamos un vlog Va Vale Básicamente Lo que estoy haciendo Es exprimir un poquito más El juego este Que tenemos Y por lo que he visto No era para la consola Que nosotros tenemos El juego que han sacado Así que lo más ingenioso De hecho lo voy a hacer Ahora mismo Ya Es dormir Dormir No es muy ingenioso Ahora mismo Es escoger el juego este Y venderlo Sacando 9 pavicos Ya que nos ha salido Gratis Este lo podemos vender También Por 10 pavicos Este ha sido Por lo visto Un gran juego En nuestro canal Y este Vender Porque no voy a subir Vídeos El único que me interesa Es el que ha salido El 9 de mayo Y vamos a vender este Por 5 pavillos Perfecto Nos quedamos Con este único juego El cual estoy grabando Un episodio ahora Y lo está petando Estamos a puntito De llegar a los 30.000 suscriptores Chicos Yo creo que hoy Podemos conseguirlo Vale chicos Ahí está Estamos estudiando Para terminar El cursillo este De asistencia Para cuando se nos rompa El ordenador Poderlo arreglar Sin tener que pagar Al señor aquel De acuerdo Según hemos terminado El curso El curso sabe Yo soy andaluz Voy a hacer Este cursillo De la cámara Que me ha costado 225 dólares Pero la verdad Es que nos va a salir útil Porque grabar Los vídeos automáticos El personaje No lo hace tan bien Como lo suele hacer Como lo suelo hacer yo O cualquiera persona Que esté jugando Creo que me habré quedado Sin hamburguesas Vale Espera a ver Resultado Mil suscriptores más Tendremos ya 28.000 Algo así Supongo 27.300 Y ya que estoy Voy a aprovechar Para estudiar Un poquitín Voy a moderar Los comentarios Ya que estamos Para que este vídeo Lo peto Un poquillo más Y cuando Voy a hacer un pequeño Bueno Tenemos aquí Alguien que viene A hablar con nosotros Vamos a ver Que quiere A ver Cuando termine De monedar Los comentarios Vale chicos Últimos momentos De este primer episodio Del canal Ya que vamos A rematar Todo Haciendo El encargo Que me han dado De este juego Que la verdad Queda un poquillo De penilla Pero creo que Con los suscriptores Que ganaremos En el episodio Que está De hecho Lo voy a grabar Yo Para que lo pete Aún más ¿Vale? Con los suscriptores Que ganaremos Con el vídeo Que acabo de publicar Y con los que ganaremos Después de que se termine Este Estará bastante Ya conseguiremos Los 30 Mil suscriptores Y podríamos Mudarnos ya Me gustaría Esperarme un poquillo más Pero bueno De hecho Ya veremos Ya veramos Ya se pondré Una encuesta O diré Va Si en este Va va Lo hago Lo hago Si en este primer episodio Llegamos A más De 8 likes En el próximo episodio Nos mudamos Si no Me esperaré Otro Un poquito más Para poder adaptarme Un poquito más Económicamente Ya que el gasto Aquí solo son Aquí el gasto son 80 dólares Por semana En el Puesto al que nos vamos A mudar Son casi 500 Si no me equivoco Así que A ver Me van a quitar uno Pero me van a sumar otro Así que me compensa Vale Y por último Fundido en negro Solo voy a meter Algunas tarjetas Creo que Porque Si no me equivoco No puedo meterlas Todas Me entrará Esto por aquí Encaja perfecto Este también Este también Y este también La verdad es que con esto Encaja perfecto El vídeo No voy a toquetear Nada más Alguno Mira el de sonido La verdad es que nos sobra Porque vamos bastante bien En esos dos aspectos Y lo demás Ya estaría Bastante bien Nos sale un vídeo De récord Aún así Veis que sale en verde Pistachito Verde pistacho Así Verde más Apagadillo Amarillo Eso no es bueno Porque quiere decir Que los vídeos No están teniendo La media que deberían tener Y eso va a hacer Que se vean Trabajamos dos horitas Para matar el tiempo Eso va a hacer que no Consigamos Las visitas que tocan Así que Estar garantizando El vídeo Este Voy a echarme Una pequeña siesta Y vamos a ver Si conseguimos Los suscriptores Necesarios Vale chicos Cuando me digan Que este vídeo Ha acabado ya De Darme suscriptores Y de todo Pues ya podremos Mudarnos Y tenemos aquí Un nuevo modo El nuevo tutorial Que he desbloqueado Así que lo probaremos En el próximo episodio Vale chicos Se ha terminado el vídeo 3500 suscriptores 57000 visualizaciones Y Pim Y llegan los 30.000 suscriptores Y era un youtuber conocido Y la habitación Se me estaba quedando pequeña Perdón Ya era un youtuber conocido Y la habitación Se me estaba quedando pequeña Necesitaba algo más grande Un sitio más Un sitio con más espacio Donde poder hacer Aún más vídeos Necesitaba Un piso para mí solo Pues chicos Hasta aquí El primer episodio De este canal Espero que os haya gustado Si es así Dejad like Suscribiros Y nos vemos En el próximo vídeo Recordad que si llegamos A la cifra de 8 likes En el próximo episodio Nos mudamos Dicho esto Adiós ¡Suscríbete al canal!